...productos cake, tú es textil, Jorge Luis Rivera López, Clínica Opta Visión, que nos acompaña aquí su representante, el licenciado Joel Sebreo. Vamos a pedir por favor que pase el licenciado Joel Sebreo para recibir un reconocimiento como parte del apoyo que ha brindado a Sistema Dismas Atrán, Clínica Opta Visión. Un fuerte aplauso por favor. Gracias.